Me ponen la mano por favor sobre la Biblia Y quiero que repitan conmigo estas palabras Señor Jesús Señor Jesús Como estuviste presente en las bodas de Cana de Galilea Como estuviste presente en las bodas de Cana de Galilea Quiero que estés presente en el matrimonio que hoy iniciamos Quiero que estés presente en el matrimonio que hoy iniciamos Que no nos falte ese vino Que no nos falte ese vino Queremos ser siempre hijos tuyos Queremos ser siempre hijos tuyos Prometemos delante de ti Prometemos delante de ti Que tu palabra Que tu palabra Será nuestra lámpara Será nuestra lámpara Amén Voy a preguntar primeramente a usted Víctor Manuel Bakiach Pablo Si es su deseo y si es su voluntad Tomada de la señorita Leslie Anaí Pérez Aquí mucho como su única y legítima esposa Sí, esa es mi voluntad Muy bien Igualmente le pregunta a usted Leslie Anaí Pérez Zaquimusha Si es su deseo y si es su voluntad Aceptar aquí al joven Víctor Manuel Bakiach Pablo Como su único y legítimo esposa Sí, acepto Muy bien Pues en virtud de la respuesta afirmativa Atestiguada por Dios primeramente Por todos los que están aquí presentes En este caso En mi caridad de notario Para mí es un honor Poderlo declarar legalmente unidos En el vínculo del matrimonio civil Y yo siempre le pido Que este acto lo siguemos Víctor Denle un beso a su esposa Y toda la concurrencia Le va a brindar un fuerte aplauso Gracias, doctor Gracias, doctor Gracias, doctor Gracias, doctor Quiero que por favor Víctor tomen El anillo que le corresponde A Anaí Y que repita conmigo Estas palabras Con este anillo Con este anillo Me caso contigo Me caso contigo Uno mi corazón y mi vida Uno mi corazón y mi vida Prometiéndote amar toda la vida Prometiéndote amar toda la vida Prometo delante de Dios Prometo delante de Dios Amarte hasta que la muerte no separe Amarte hasta que la muerte no separe Muy bien Gracias Amarte hasta que la muerte no separe Amarte hasta que la muerte no separe Amén. Y le va a dar el beso como su esposa ya en este momento. Démosle fuertes aplausos por favor. Aleluya. Amén. Amén.